Hola, buenas tardes, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están? Ya al rato que no pongo nada, ya los extraño. Acabo de llegar de la callecita. Miren lo que me voy a disfrutar ahorita. ¿No me ve nadie? I'm just kidding. Ok, este va a ser para mí. A este le voy a poner sal. Y no sé si ponele tamarindo, pero no creo que va el tamarindo, ¿verdad? No, 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 va el tamarindo. Eso, no. No, 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 no. Esta me salió súper deliciosa, vean. Oh my God, es que es una toronja. Es una toronja roja, pero está súper deliciosa, vean. So good. ¿Quieres? ¿Saben? Mmm. Por eso es que me gusta el verano. Me gusta que venga el calor porque se disfruta mucho, mucho aquí afuera en la, en la, en el patio. Voy a enseñarles que tengo un antojo de un pedacito de carne con un pedacito de tortilla. Nomás tengo ganas de un pedazo chiquitito de tortilla con, con un pedacito de carne en la cita. Y también quiero un pedacito de carne de pollo, un pedacito de pollo. Y listo, y listo, y listo quedó mi carne y mi pollo para que vean que eso fue de rapidito, rapidito. Yami, yami. Bueno, pues como ya me comí la toronja, y como tengo antojo de chamoy, mira, chilito. Ay, con papas, 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 papas. Vamos a ver a qué sabe esto. Come, come, come. Mmm. Mmm. Qué rico es esa salsa. ¿Quieres? No quieren, solo yo. Mmm. Ok. Y sigue la mata dando, miren. Amo las cochinadas. Estos son chicharroncitos. Mmm. Mmm. Y sigo con la, y sigo con la toronjita. Deliciosa. Hey, guys, ¿están bien? Besides that, me, me agarré este tamarindo. Oh, my goodness. Es como un chamoy. Este, este es perfecto. No, 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 esto no es chamoy. No.